Con las ansias de gloria se avanza en sus puestos los hombres de acción bajo el grito de entusiasmo bajo el nombre Chayaiboy que haya hecho el gol vencedor Chayaiboy demuestra siempre al contendor en la victoria o la derrota Chayaiboy que haya en todas las partidas Mula azul y luminosa amistad Que haya en el pueblo de la champa celestina de verdad Que se filtren los chuteadores y que lancen de lejos el balón Bajo el grito de entusiasmo bajo el nombre Chayaiboy que haya hecho el gol vencedor Chayaiboy demuestra siempre al contendor en la victoria o la derrota Se hallan todas las partidas Mula azul y luminosa amistad Que haya en el pueblo de la champa celestina de verdad Gracias por ver el video.